¡Olé! ¡Sóli, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Davita. Tu chuponeada, amiguita. Ay, chica, chica, chica. Soy una pendeja de 15. Porque la verdad es que este chupón es talad. ¿Por qué este chupón? ¿Por qué este chupón? ¿Por qué este chupón? Te conchupón acá, te conchupón. Acá no se dice, porque ahora es más tranqui. Ay, por favor. Ay, Dios, este fin de semana. Yo o no te salgo por tres años, o de repente en un fin de semana recupero todo. Todo el tiempo perdido, ¿eh? Todo. Pero además, la diversidad de fiestas que fui. Pero fiestas cada vez más extremas. ¿No saben lo que fue? Ay, Dios, cuando le cuento a mi psicóloga. Es que ni siquiera se lo puedo ocultar a mi psicóloga porque voy a ir con esto, que no se me va a ir para el miércoles. No se me va a ir el miércoles. Se re ve encima. Yo encima lo peor es que me di cuenta y le decía al chabón, porque sentía una mordida fuerte y era como, che, vangá, porque me vas a dejar una marca. Bueno, pero para, le voy, le voy. ¡Hola! Sábado. ¿Sábado? No, perdón. Viernes. Esto fue el viernes. Bueno, a ver, ¿qué pasó el viernes? Hay una fiesta que se llama la duro. Durex. Dur-X. Ya imagínense con ese nombre, chicos, lo que es, o sea. A ver, yo nunca fui. Es una joda que se hace una vez por mes que es como muy extrema. Ya con el nombre se darán cuenta, pero con el nombre no es tanto igual como lo que experimentás ahí. Es súper extrema la fiesta. A mí me dijeron, vení, por más que vos no hagas nada, vení porque vas a sacar material. Y claro que sí. Claro que sí. La verdad que yo estaba ahí, igual estaba tan en una. ¿Viste? Recuerdo cuando decís, ay, necesito poder registrar todo esto en mi cabeza, pero a la vez mi cabeza está como... Entonces como que no podía, pero a su vez quería, y a su vez no, y a su vez sí, y a su vez no. Es una fiesta como... No sé si la palabra es sadomasoquista, aunque me encanta decir sadomasoquista. Como que pasa de todo, chicos, pero cuando digo de todo es de todo. Yo me acuerdo cuando estuve en Berlín que me habían dicho de ir a una fiesta que también era súper extrema, donde pasaba de todo, tipo que se fiki-fiki ahí, ahí a la vista de todo el mundo, se perdonaban, se bendecían, se santificaban, todo, todo, todo el padre nuestro entero te lo hacían en el dance floor. Y yo no fui cuando estuve en Berlín y me arrepentí bastante, porque también pensé que era algo como solo, tipo, vieron de lugares así tan extremos como Berlín, como que esto no pasa en otra parte del mundo. Bueno, pasa también en Buenos Aires. Igual después haciendo memoria con un amigo decíamos, che, para, pero claro, esto tampoco es algo novedosa. Yo en América, cuando fui a bailar la primera vez, en el 2001, primera vez que yo salía a bailar, América, a un lugar gay. Y me acuerdo que lo primero que veo es que se estaban como siete pibes, fiki-fiki, a un traba. O sea, y a la vista de todos, y estaban todos ahí arengando, tipo, como está haciendo alrededor, estaban, tipo, era así. Siempre 2001. Bueno, pero era, bueno chicos, pero 2001 yo tenía 17 años. Era una pendeja de 25. O sea, fue cuando arranqué a salir. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, 99, pero no fue el 99. Lo que pasa que me parece que el país o el mundo en realidad se fue poniendo más pacata, porque cuando, yo en el 2001 había muchas fiestas que eran como bastante extremas, que veías que pasaba de todo. El túnel de América era súper extremo, pero en la misma pista veías un montón de cosas que pasaban. O sea, como me iba a la vista de todos. Y un amigo me contó, se ve que hay un boliche en Mar del Plata llamada X, que es gay, que ahí, no ahora, pero antes había como una especie de red, tipo en el techo, en vez de haber techo, bueno, había techo, no, pero abajo del techo había como una red donde siempre había dos o tres tipos que estaban, como Dios los trajo al mundo, haciendo, ya saben qué famoso movimiento con la mano, sub y baja, y cuando terminaban, le caía a la gente que estaba abajo, ¿entienden? en la cara, porque estaban ahí arriba. Y además de eso, se fiqui fiqui ahí arriba, entre ellos. Era como una perfo, ponele, pero una perfo donde terminaban y te caía vos. Y vos capaz sentías que te caía de repente algo en el pelo, y vos decías, ay, ¿es agua? No, no es agua, no es agua, no mires para arriba, sí, es agua, amiga, amiga es agua, seguí bailando, callate bailar. Todo eso era antes, y de repente siento que, no sé, la moralidad, la generación de cristal, el progresismo, el progresismo nos arruinó las jodas, viste, que ahora de repente vas a cualquier boliche y nadie hace nada, y es como que cualquier cosa, ay, está cosificando, no me cosifique, no, ay, ¿por qué me usas como un pedazo de carne? Yo no soy, yo soy más que un pedazo de carne, yo soy más que un pedazo de carne, mira mi interior, ¿no ves mi corazón? ¿no ves mi alma? ¿querés hacerme el amor a mí, o a mi alma? Porque a mí no, pero a mi alma, o sea, ay, viste, está todo así, entonces, bueno, pero en este lugar no, este lugar es como de vuelta al 2001, volvemos, de donde nunca tendríamos que haber salido, el 2001, glorioso 2001, ya en la puerta del lugar, veía gente que le hacía honor al nombre, a la duro, había un rubio que estaba, que tenía una pinta de extranjero, que estaba, adelante de todo en la fila, y yo a un amigo le digo, bol***, mirá esto, y si va, hago así, mirá este, hago este gesto, y el chabón me estaba re mirando, yo no me di cuenta que era, mirá este, pero señor, las tablas de bluces todas prendidas, están en la calle, no está dentro, porque el chabón estaba así, como, y tengo que decir, pero por favor, unos anteojos, entonces yo, me le acerco, y le digo, ponete anteojos, y le dice, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? No, no, confía en mí, ponete anteojos, te juro, te juro que me lo vas a agradecer, porque estás con una cara, pero tenés los ojos abiertos, siento que tenés hasta la conciencia abierta, el alma abierta, tenés todo abierto ahí, pero es que tenés ojos muy abiertos, nene, pero regular, regular apertura, pero estás muy alto, además medio que miraba como por el costado, por un costado, ahí tienes que decir, pero estás re persecuta, espero que cierre la ventana, que me, sale el sol, se pone el sol, Dios, bueno, era toda gente así, ¿vieron? Gente sordida, gente como uno, porque estábamos todos, yo no estaba la misma, pero bueno, media hora más tarde, otra así era la historia, entonces nada, la temática creo que era hoguera, o no, una aldea, entonces estaban todos vestidos como de aldeanos, entramos al lugar, y después hace más de noche, tipo, como la perfo, era que prendían fuego a una mina, a una bruja, aldeanos, ¿entienden? Medio evo, hogueras, esa onda, había todos palos, que con efectos tipo rojo de fuego, no, pero estaban muy buenos, y todos vestidos de aldeanos, nada, entramos, había algunas personas sin remera, pero la mayoría tenían remeras puestas, yo dije, ay che, me esperaba algo más extremo, como yo ya me, igual, a ver, entramos a la hora de la mañana, que es cuando básicamente abría el lugar, o sea, ¿qué me esperaba yo encontrar? Recién arrancaba todo, o sea, bueno, pero yo como que esperaba ya cosas extremas, ya entrar y ver gente con látigos, o sea, no, 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 yo fui vestida toda de negro, porque no iba a vestir, de hecho yo iba a llevar esta remera de Garfield, menos mal que no la llevé, no, no, menos mal, porque a mí, mis nuevos amigos, fui con dos nuevos amigos, primero, clap, clap para mí, que de repente salí con, tengo amigos de la noche ahora, amigos que me dicen, che, mañana esta joda, venís a esta, ya de repente me armé un círculo de gente, que está metida en todo el circuito de las jodas, que me empieza a decir, mañana esta, y de hecho, este fin de semana, o sea, ayer salí de vuelta, yo no doy más chicos, yo no doy más, o sea, este fin de semana salí tres veces, imagínense, cómo estoy, bueno, yo iba a llevar esta remera, y por suerte, mis nuevos amigos, me dijeron Martín, no, 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 llévate ropa negra, te juro que te vas a sentir desubicado, si llevas cualquier otro tipo de ropa, entonces claro, yo agarré un pantalón, super, negro, un jeans, unos vaqueros, con unos cortes, vieron que yo soy muy del hot jeans, a eso le sumé una musculosa negra, y las zapatillas de siempre, vieron los que tienen el cigarrillo ese ahí pegado, y menos mal que fui así, porque estaban, yo de hecho era bastante virgen, para cómo estaba vestido, porque la gran mayoría, estaba con cosas de cuero, directamente, eran tipo, todos desnudos, con un arnés, había muchos que estaban en suspensores, literal, tipo, solamente un suspensor, muchos que estaban directamente en tarlipes, mujeres también, o sea, no, era todo como un descontrol, pero no al principio, al principio yo cuando entro, digo, estoy un poco desilusionada, la verdad, pero claro, en la luna de la mañana, empezaba a entrar gente, estábamos todos ahí bailando, que pin, que pan, todos un grupo grande, éramos porque, yo uní, uní amigos, uní a todos mis amigos nuevos de la noche, y los uní, le dije chicos, vamos todos juntos, entonces fui, yo fui con dos, tres grupos nuevos que tengo de amigos, todos juntos, entonces éramos como 15, literal, yo soy muy amig, de repente ahora soy una persona amiguera, viste, música electrónica era, y si, y que te parece, no, no, era pop, pasaban Taylor Swift, eso siempre es música electrónica, bien palera, porque era bien palera, no era como la música de Club 79, que es más festiva, esta es más oscura, más oscura, más palera, más que no tenés un minuto de descanso, vieron que siempre hay alguna, yo no sé bien las diferencias de la música, todo el mundo dice, es tecno, o es cachengue, o es no sé qué, o es progres, progresive, no sé cómo se llama, yo no tengo idea, yo mientras haya cosas, vieron, para, fuma, fuma, yo feliz de la vida, o sea, yo no me importa, lo que sea, mientras sea género electrónica, está perfecto, no me cambies esa música, no me llegas a poner otra cosa, pero hay alguna música que es electrónica, pero que tiene momentos en los que baja, y vos ahí es el momento que capaz ves a todos que se agarran la cabeza, así, y que se abrazan, y que amigo, te quiero mucho, es el momento emotivo de la noche, que no sé qué género musical, es ese, que a mí me gusta ese, porque bajas un poquito, pero es bajas literalmente, como si te digo 10 segundos, no más que eso, pero son 10 segundos necesarios, porque yo ya, vieron, llega un punto a 5 de la mañana la columna, no, no, no me da más, los pies, todo, ya es una cosa que si es por favor, necesito 2 segundos de abrazar a alguien, decirle que lo quiero, bueno, esta fiesta no tenía eso, era todo el tiempo, pam, 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 o sea, todo el tiempo así, bueno, nada, seguimos, que pin, que pan, empieza, no, tomamos unos drinks, empiezan a hacer efecto, entonces sube la espuma, y claro, nos metemos, porque primero estábamos como esperando algunos amigos que tenían que llegar, no sé qué, entonces estábamos cerca de la puerta, pero ya del lado de adentro, después nada, ya llegaron todos, nos empezamos a meter más adentro de la fiesta, del lugar, drinks, 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 nos sube, y ahí es cuando empieza todo, ahí es cuando empieza todo, de repente, uno de mis nuevos amigos, me dice, vení, quiero que pruebes esto, entonces voy yo, con esta persona, nos alejamos un poquito, nos vamos al lugar más tranquilo, y me da un trago, y le pone algo al trago, yo vi que le puso algo, igual obviamente, o sea, obviamente, sé que, no sé que le habrá puesto, si era vodka, si era tequila, no lo sé, no lo sé, si era agua, quién sabe, pero algo le puso, sacó otra botellita, y se la metió ahí, y me dijo, toma, me sorprendió un poco, porque lo que me dio era agua, o sea, era una botella de agua, donde él le puso algo más, y yo dije, qué será, vamos a descubrirlo, creo que era tequila, cuando lo tomo, ay chicos, el sabor, no, no, el sabor yo no les puedo explicar, como si hubiese tomado nafta, literalmente, no, pero era una cosa como, oh, le digo, qué me diste, vamos, yo primero tomo, y después, qué me diste, después me indigno, yo tomo, y después me indigno, muy amarga esa agua, pero muy amarga, y cuando me dice, le digo, qué, acabo de tomar esto, ay no, no lo puedo creer, pero además, era raro el sabor, no sé cómo explicar, no era nafta, no era nafta, es una forma de decir obvio, pero era un sabor como que, de hecho, me quedó como, el día siguiente, lo seguía sintiendo en la boca, era como, ay, no sé, no, pero les juro, era muy fuerte, muy fuerte el sabor, y muy, como de algo que agarrás de un charco sucio en la calle, pisado por muchos autos, y que de repente, y un auto que pierde nafta, vieron cuando ves el agüita como que, como que brilla, como que tiene medio el arco iris ahí, que hay como aceite, una cosa así, vieron, como, que no sé cómo sabrá eso, porque nunca lo tomé, pero ese sabor, ese sabor, ay, no, no, seguimos, 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 y me dice, no sentís nada, como, algo, y yo le digo, no, o sea, si siento un poquito de, siento, no siento lo que vos me dijiste que iba a sentir, siento otra cosa, que igual está todo bien, no me quejo, pero no siento eso, entonces me dice, bueno, esperamos un poco más, y vamos de vuelta, tal, entonces yo, bueno, pam, pam, igual yo estaba súper bien, o sea, digo, yo estaba atrás de arriba, pam, 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 se hacen como, no sé, las 4 de la mañana, supónganse, hasta ese momento, empiezan a pasar un montón de cosas, para todo esto, primero eran 2 y media, después ya se hicieron las 4, 2 y media fue esto que les acabo de contar, de 2 y media a 4, seguimos, no sé qué, ya ahí se empezaban todos a sacar la ropa, ya empezabas a ver cosas más extremas, de repente ibas caminando, es como que vos ves lo que querés ver ahí, si vos no querés ver, no ves nada, pero si querés ver, ves, aquí voy con esto, yo por ejemplo, yo veía a toda gente bailando, y en un momento, uno de mis nuevos amigos me dice, mira para abajo, yo hago así, claro, cuando vos mirás para abajo, ahí está todo, cuando mirás para abajo, ves gente que está agachada, perdonando a otra gente, ves gente que está con el shivalingan afuera, directamente, o totalmente en tarlipes, pero claro, tenés que mirar para abajo, porque si vos mirás para arriba, es como, por eso lo que vos quieras ver, si vos mirás para arriba, piensas toda gente que está como, bailando así, sin ver que abajo están totalmente, como Dios los trajo al mundo, con una persona arrodillada, o sea, es tipo así, entonces claro, yo me quedé como, wow, tipo como, no lo puedo creer, y en un momento, él está bailando, y me lleva la cabeza así, y lo estaban perdonando a él, y se formó como una especie de filita, entonces lo perdonaba a uno, salía ese uno, el de atrás lo perdonaba, y salía el de atrás lo perdonaba, pero era como una, no, 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 era como la fila para cobrar el plan social, pero no era para cobrar el plan social, era un montón, y ojo, yo estaba fascinado con todo eso, o sea, venerías todas, obvio, imagínense, pero ahí tirás un preservativo, y se van todos corriendo, porque en un momento, yo veo a otro, que está así, alguien, y yo, le digo a mi amigo, pero no, o sea, se puso un forro, me amo, me amo, porque yo, yo soy mamá, yo los quiero cuidar, yo me voy a acercar a esto, toma, toma, usaste lubricante, le preguntaste si tiene una ETS, o sea, pero es que chicos, que inocenta, no ya sé, pero es como, me suena, tipo, entiendo que sea todo un reviente, pero hay un límite del reviente, yo no haría nada, sin protección, pero no es que me hago, es que también valoro mucho mi vida, como para hacer cualquier cosa, amo decir esto, después de decir que tomé nafta, prácticamente, bueno, pero se entiende lo que estoy diciendo, preguntas, vainerea, sí, sí, una pregunta muy vainerea, pero es que, me quedé, viste cuando decís, siento que tengo que decir algo, no sé qué decir, entonces voy a decir lo primero que se me viene a la cabeza, que es, ¿está usando preservativo? Mi amigo me mira y me dice, imagínate tú, guapa, claro, claro que está usando, doble está usando, por las dudas, abajo también decía, la gente que está haciendo filita, y que perdona, y perdona, y perdona, y perdona, y que, ay, no sé, no sé, me pareció un montón, en el buen sentido lo estoy diciendo, si hacen tipo las 4 de la mañana más o menos, vamos de vuelta, a tomar agua, ahí ya el sabor fue como, oh, como que me costó mucho pasarlo, porque además tenías que tomar bastante agua, vieron, no es que era como si fuera un shotcito de tequila, era como, no sé, como una cosa así de agua, ponerle un poco más así, entonces, porque él me decía, tragalo, como no sientas el gusto, viste, como cuando tomás tipo un séptimo regimiento, viste, que te meten 20, todas las bebidas blancas, las peores, que entonces claro, tenés que, no es una bebida para disfrutar, es para tragar, es como el tequila, chicos, como el vodka, no es que lo disfrutás, tipo, no es que rico vodka, dame más, pero les juro que era una sensación como, oh, viste, en un momento dije, voy a, pero no, resistí, resistí, resistí como una macha, porque yo dije, acá, me estoy, esto, a ver, quiero estar también en la misma que están todos, viste, cuando decís, yo quiero participar de esto, no quiero ser un outsider, y ahí, sentí que me elevé, al mismísimo infierno, no, no, pero fue, como que de repente sentí todo un calor, no, no es tan instantáneo, ¿no? Pero como, empecé a transpirar, yo todavía tenía la musculosa puesta, porque ya estaban todos, para ese momento ya estaban todos, como yo los trajo al mundo, yo no, yo estaba con la musculosa puesta, entonces me dicen, vamos a conocer el túnel, vamos, porque hay un túnel, entonces, vamos, no, no saben lo que es, no, no saben lo que es, es literalmente un túnel, como que vas entrando, tipo, te vas metiendo, no es tan oscuro como yo pensaba, o sea, veías bastante, había luces rojas prendidas, o sea, digo, que se veía bien, o sea, no es que ahí tengo que hacer, no sé qué, y claro, iba caminando, y de repente, faraona, yo escuchaba como ruido, pero ya estaba, yo estaba como, yo estaba como, cinco pies por encima del suelo, sentía que no caminaba, yo estaba volando, estaba, así, y en un momento, uno me dice, faraona, me agarra la mano, y yo pensé que era la mano, como me la agarraba, como para darme la mano, no, me la lleva a su shibalingan, entonces, y yo, como que tardo un poco en entender, ay, ella tan inocente, ay, qué es esto, qué es esto, ay, qué es esto, qué es esto, y seguí, sigue, o sea, no, pero de verdad, es un colibre, claro, qué es esto, ay, una serpiente, una serpiente, un rollo de cocina, qué, ay, a ver, frío caliente, pero a pesar, vaya, un rollo de cocina, y ya seguía, y sigue, y no saca la mano, no, 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 a ver, como lo juego, lo voy a probar con la boca, a ver qué es, y voy adivinando, a ver si me gano un premio, hay una ratita, una ratita, un micrófono, y claro, era, porque chicos, en el túnel es así, es así, esta es la imagen que vos ves, ves un montón de, porque el túnel tiene como una pared como esa, vos ves un montón de gente que está apoyada sobre la pared, como Dios los trajo al mundo, tipo así, ya se imaginarán, haciendo qué con la mano, así, entonces, van pasando, va pasando toda la gente, y te van tocando, te agarran, viste, te llevan la mano para donde, para donde ellos quieren llevártela, no sé qué, entonces claro, yo estaba así, como que no podía, que sea como, wow, porque yo, la única experiencia de túnel que tengo, es el de América, pero América literalmente era una, era negro, era oscuro, o sea, no veías nada, veías una mínima penumbra, no veías, vos sentías cosas, viste, pero no veías nada, ahí sí veías un montón, y de repente en un momento, veo, un pibe que está, contra la pared, así, y atrás, había dos pibes, ya se imaginarán, haciendo qué, y ahí, mis amigos me dicen, mira, 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 porque claro, ellos ya fueron, entonces me querían que yo, viera todo eso, entonces mira, 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 y yo hago así, claro, y veía eso, y vos ves toda gente alrededor, que se queda ahí mirando, ¿entienden? Supuestamente, yo tendría en ese momento, que haber estado Kenji, por lo que, por lo que nada, por lo que habíamos tomado, ¿no? A mí mucho no me pasó eso, aunque, en un momento, uno de los con los que yo estaba, me agarra, y nada, esto, que yo ya sentía, porque el tema que también estás tan en una, que es como que me voy a cerrar los ojos, y sentís como cosas acá, de repente, otro chabón, X ahí, del lugar, me agarra, y me pone, me hace de este lado, entonces claro, yo estaba como, porque estás como tan mambiado, que de repente, todo así, y cuando te querés acordar, sos vos el que está así, sos vos, entonces claro, yo tenía uno prendido acá, otro prendido acá, yo que estaba, así como meciéndome, era la niña de la llamada, yo no entendía nada, y a la vez entendía todo, porque vieron que una se quiere hacer, ay no entiendo, ¿qué está pasando? Sabés perfectamente lo que está pasando, yo tenía una mano ocupada, la ratita de uno, y mi amigo que me mordía acá, el otro que me mordía acá, yo ya como, son muchas cosas pasadas a la vez, ¡organicemosnos! Por favor, orden, orden en la sala, orden en la sala, ¿qué está pasando acá? Ay, no, 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 fue tremendo, encima yo en un momento le digo a mi amigo, che, bueno, en una, me gusta la sensación, ¿a quién no le gusta la sensación de crotch? A todos nos gusta, pero en un momento digo, para, 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 como que caigo la red, me vas a dejar una marca, que además después yo me conozco, yo tengo la piel re sencilla, a mí se me va, tipo me dura como cinco días, y no quiero estar por la calle, haciendo al verdulero, vieron al carnicero a comprar, porque además voy a comprar cosas y, y claro, o sea, te miran así, fui al verdulero y se me, y se me, se me peticuís de risa, voy al carnicero y me preguntan lo mismo, además como tengo confianza con todos, pues yo soy medio amigo, te le mando un beso a la hija del carnicero, de Balcar, soy un beso, a la hija de Guille, que lo quiero un montón, pero claro, Guille me mira, con una cara como, take it easy, take it easy, acá te recibimos bien, pero take it easy, no podés venir así, a la carnicería a comprar, ay, por favor, por favor, no, 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 pero fue una locura, una locura, y después salimos de ahí, ah, no, perdón, y estoy ahí, antes, al turno fui un par de veces, ahora voy a contar otras idas, pero estoy ahí adentro, y cuando estamos ya saliendo, mi amigo me dice, mira, él me decía todo el tiempo, mira, mira, con cosas nuevas que iban pasando, me decía, mira, 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 y había uno que lo estaban perdonando de a dos, bueno, me quedo mirando, cuando se levantan esos dos, uno era un amigo, que, pero amigo, amigo, o sea, no voy a entrar a decir quién, pero era amigo, amigo, entonces yo lo veo y le digo, ay, ay, Pablo, ¿cómo estás? Y nos abrazó, y el chabón, ¿cómo estás? Y nos empezamos a reír, porque dijimos, yo no me imaginaba que él le cabía esa onda, nunca hablamos del tema, además es un amigo que no veo hace un montón, o sea, es un amigo, amigo, pero no un amigo, amigo, un amigo, amigo, que fuimos re cercanos en un momento, que nos requeremos, pero que nos distanciamos un poco, pero nos distanciamos de onda que no hablamos tanto como antes, que le cabía al otro, ese, además es lo más extremo, es como encontrarte con un amigo, viste, no sé, como en un lugar súper extremo, digo, porque no es cualquier joda, esa es la joda extrema, entonces claro, ese levanta, y me ve y me hace, así, nos abrazamos, ay, amigo, amigo, y nos empezamos a reír, porque ahora nos encontramos, no solo en esta fiesta, sino en el túnel de la fiesta, que es como, no hace falta que nos digamos nada, no hace falta que uno diga, no, vine acá a ver, ya está, ya sabemos que, Amá te acabo de ver, ya te estoy viendo, y yo con los dos prendidos al cuello acá, porque él iba caminando, y mientras uno me mordía, otro me diría como, basta, yo basta de morder el cuello de la faraona, por favor, ay, no, filmaste, no, no se puede, está prohibido filmar, prohibido filmar y prohibido sacar fotos, no, si te llegan a ver haciendo eso, te sacan del lugar directamente, es como todo, secret, a que un par de personas me pidieron fotos, y la acomodaré, no me pida foto, viste, ah, porque perdón, otra cosa que no les dije, cuando entramos al túnel, el calor que hacía, claro, el lugar está pensado para que te saques la ropa, porque por ejemplo, en Club 69, tenés ventiladores, entonces es como, te podés sacar la ropa si querés, te podés sacar, igual la remera, no más que la remera, pero tenés ventiladores, es como, estás refrigerado, bueno, ahí, supongo yo que había ventilador en algún lado, pero bueno, en pocos lados había, pero en el túnel, no, entonces, el calor que hacía, y en un momento, mi amigo me dice, no te querés sacar la remera, igual, si no querés, todo bien, no sé qué, como me dijo, onda, por si te sacan fotos, o lo que sea, imagínate, yo te voy a hacer, con la subre, con la subre, todo ahí, en el túnel, con gente sacándome fotos, yo así, entonces, me quiso cuidar, yo le dije, no, me la sacó, tenía un calor, pero un calor, entonces yo, le digo, no te preocupes, que yo estoy azul, entonces me saqué la remera, y ahí sí, uy, ahí como cambió todo, me saqué la musculosa, y fui, no me di cuenta, cuánto necesitaba, estar desnudo, hasta que me desnudé, ay no, entonces fuimos al guardarropa, dejar todo, dejamos la remera, dejamos el pantalón, yo, por suerte, me llevaba un boxer, en buen estado, porque no, hacía mucho calor, chicos, mucho calor, y les juro que redaba, 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 no, igual mentira, no, yo no me saqué el pantalón, el pantalón, se lo sacaron mucho, yo no, la verdad que no, porque me daba cosa, me lo hubiese resacado además, porque yo llevé un zupín, yo me saqué solamente la remera, la musculosa, entonces nada, después de eso salimos, nos vamos, tipo de vuelta a la pista, y nada, seguimos, pero ya estaba, yo estaba chicos, pero en Narnia, o sea, este va a decir, si el lugar era más oscuro que el club, no sé cómo explicarlo, yo siento que el club es un lugar, club o otros lugares en realidad, son más para bailar, pero podés hablar un poquito si querés, digo, tienen cierta, como, no son tan oscuros, y la música tampoco es tan oscura, la música acá era muy oscura, pero además era muy fuerte, muy como que no era el lugar para hablar, no era el lugar para hablar, o sea, igual no es que diga, yo voy al lugar para hablar, digo, se entiende que no, pero, vieron cada tanto un poquito, viste a Blas, habla tuki, tuki, un comentario metés, no es que acá no metiera comentarios, o no hablar un toque, digo, pero se complicaba un poco más, no era tan orgánico, como en otras jodas, y en un momento nada, ya todos nos habíamos esparcido, éramos 15 en el grupo, yo estaba con dos, y los otros, la verdad que ni idea, nos íbamos cruzando, capaz iba al túnel, me cruzaba con uno, y el otro donde está, no sé, lo perdí por allá, estábamos todos perdidos, porque claro, llega un punto que, te vas perdiendo, te quedas con uno, después te vas con otro, después te vas al baño, y te perdés, porque también lo que pasa, es que, por ejemplo, a mí me vino a saludar un chabón, y una mina, la mina en un momento se va, y el chabón, al toque va atrás de ella, y yo veo que el tipo se queda así, como que la perdió, y yo le digo, está allá, está allá, y va un segundo, y veo que se vuelve a perder, y empieza a mirar, y digo, está allá, voy de vuelta, pero, nerea la puta que te parió, una cosa bien tenés que hacer, porque claro, el chabón cuando se da vuelta, para irse a buscar a la mina, que creo que era la novia, hace como un girito, entonces el giro lo mareó, pero cuando digo un girito, me refiero a este girito, como, pero se ve que se mareó, entonces claro, y así estamos todos, como desorientados, por eso es que te vas perdiendo el grupo, y de repente estás solo, o con una persona, o con un desconocido, yo que sé, entonces en un momento, me voy al baño, porque a mí lo que me dijeron es, anda al baño cada tanto, porque ahí pasa todo, y yo estaba, yo era carribracho, chicos, yo estaba investigando, yo dije, esto lo tengo que contar, yo soy una sobreviviente, yo tengo que contar estas cosas, estas cosas tienen que salir al mundo, entonces claro, me voy al baño, cuando entro al baño, me encuentro, ah, ¿se acuerdan el señor de las tinieblas, que le conté, de Club 69, que era como el presidente, del sábado masoquismo argentino, una cosa así, ¿se acuerdan? Estaba perdonando a otro, estaba agachadita, sí, sí, yo no lo podía creer, estaba a otro, mientras, otro, o sea, estaba como en uno de esos, ¿vieron baños individuales, donde vas a hacer lo segundo? Bueno, había un chabón, que estaba sentado, el señor de las tinieblas, a.k.a. mi amor, estaba arrodillado, perdonando, y parado, había otro, que estaba, ¿se imaginarán? En su cara, yo estaba como, wow, 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 no estaba listo para otro desengaño amoroso, de este estilo, ya me han engañado mucho a mí, ven, porque les digo que me cuesta confiar, me cuesta mucho confiar, porque después vas y te hacen esto, yo no lo podía creer, y todo lo que pasó en club, fue todo mentira, y los abrazos que nos dimos, y los besazos, los besazos que te di, parece que sí, ya te olvidaste de todo, no, yo no lo podía creer, la verdad, yo entré, y encima, eso siempre se contrasta con alguien que viene y te dice, Faraona, entonces, es como, yo me sentía como la canción de Robin, era, I'm in the corner, watching you kiss her, oh, I'm dancing in my own, but I'm not the girl you take it home, I keep dancing on my own, yeah, I'm in the corner, watching you kiss her, oh, ay, no, eso era, era Robin, era Robin, era Robin, uno que me venía, no sé qué, yo medio que tenía que hacer como, tipo como, está todo bien, pero estaba, ay, dije, al baño no vengo nunca más, debut y despedida de este lugar, para qué vine acá, para qué, y yo también, obvio, obvio que el príncipe de las tinieblas, ¿dónde iba a estar? En el epicentro del sadomasorismo, y sí, y sí, tampoco, tampoco puedo decir, ay, estoy sorpresa, cabra que estás acá, ¿cómo que no estás en tu casa mirando una película romántica? ¿Cómo que no estás en la iglesia evangelista? y sí, y sí, ay, no, pero yo no lo podía creer, no lo podía creer, la verdad, con, miren, el corazón partió, estaba todo ahí en el piso, yo como pude, fui agarrando las partecitas, lo agarré todo así, y me fui, así me fui, así, así salí, habló Head Fick, dijo que quería conocer, ay, Head Fick, te encantaría ese lugar, te encantaría, si la próxima te llevo, nada, entonces vuelvo, con mis amigos, y claro, y además me dicen, ¿viste algo? y yo, sí, sí, pero obviamente no les iba a contar, porque también el drama de esos lugares, cuando vos no podés, los lugares que no se prestan para hablar, es que no podés hablar, ¿qué te voy a contar? ay, ¿sabés a quién vi el? ¿viste el de ayer? era muy largo, mucho texto, además son, los comentarios que uno hace en esos contextos, son linitas, ¿vieron? Cositas, así chiquititas, como que tampoco que contás tanto, ay, no, no, pero fue, fue tremendo, fue tremendo, y lo que me empezó a pasar ahí, ay chicos, yo viví muchas cosas en una sola noche, me empezó a pasar algo tremendo, que, ay, me burdí la lengua, los dos chicos que yo estaba, son novios, novios, pareja abierta, son todos pareja abierta, chicos ahí, porque vos a todos los ves chapando con todos, haciendo cualquier cosa con todos, y de repente te pones a hablar con uno, y te dicen, vení que te presento a mi novio, todos tienen novio, pero son súper abiertos, cosa que a mí me vuela un poco la cabeza, porque digo, igual, yo soy muy inquisidora, muy que empiezo a preguntar, pregunto, pregunto, le digo, che, pero vos no te das hilos, yo, si me tolteo la llaga, yo no te das hilos que tu novio está haciendo esto, pero porque, yo soy una mujer de las de antes, yo no soy generación nueva, yo soy generación de mi madre, entonces claro, no, pero pregunto por, re mala, además en el momento, viste, no te das hilos lo que está haciendo tu novio, estás viendo lo que está haciendo, viste lo que hizo, claro, y todos te dicen, no, no, como está todo bien, pero a mí me interesa preguntar, porque digo, che, qué liberados, que se ven todos, o sea, yo también siento que soy bastante libre, pero no sé si puedo llegar a ese extremo, no sé si puedo llegar al extremo, en que mi novio esté perdonando a otra gente, random, sin ningún tipo de protección, en una jo, la verdad que no, o sea, perdón si soy muy anticuada, porque me siento muy anticuada, yo soy del Opus Dei, pero bueno, no sé, siento que un poco me incomodaría, y por otro lado, también pienso que eso es el futuro, o sea, yo repienso que eso es el futuro, que la pareja abierta es el futuro, la poligamia es el futuro, yo lo repienso, pero, como que, no lo, me cuesta aplicarlo a mí, a eso voy, Dios, Padre y Familia, claro, yo estaba ahí, Dios, Padre y Familia, todo, con las ures, con uno mordiéndome el cuello de acá, el otro de acá, Dios, Padre y Familia, zarateando la bandera, tío, así, y empiezo a hablar con los dos chicos, con los que yo estaba, que les pregunto, che, ¿qué onda ustedes hace? ¿cuánto tiempo son pareja abierta? ¿son pareja abierta desde que arrancaron? Todo esto, además yo, cinco de la mañana, imagínense ellos mirándome con una cara como Martín, callate y bailá, era él, no, igual no, daba, daba la charla, no quedé pesado, y fue como algo que me sentía, ahora es el momento que la bajo un poco, chicos, porque me hablaban como, con un amor, con respecto al otro, como hay, desde que estoy saliendo con mi novio, no sé, yo antes era así, asá, y ahora está todo mucho mejor, estoy mucho más feliz, y esto, pero me hablaban con un amor del otro, como onda, como lo encontré, es el indicado, vieron, una onda así, que obviamente, ¿cómo me hizo sentir a mí, chicos? Pero yo, además hice el contexto, yo había ido sola ahí, con toda gente nueva, que no conozco, venía a salir del baño, venía a salir de un, de heartbreak, yo estaba totalmente, en la lona emocional, emocional, entonces, claro, y de repente, ellos dos se ponen a chapar, y yo estaba ahí bailando, al ladito de ellos, pensando, estoy tan sola, tan sola, porque eso es lo que estaba pensando, y entonces, en un momento, ellos estaban chapando, y yo los abrazo, y te voy a decir, Martín, salí de ahí, salí, no es tu momento, no, 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 no es tu momento, están abrazando ellos, no vos, vos estás fuera de la pareja, no sos parte de la pareja, re pesada yo, re pesada, era como, entonces yo los abrazo, y claro, ellos igual todo bien, me agarran como cada uno con la mano, me agarran como de la cintura, no cada uno de cada lado, y me incluyen, obvio, pero yo igual me sentí, porque hasta en el momento, miren que estaba re en una, pero hasta en ese momento, me di cuenta, dije, no, no, esto fue un movimiento falso, no tendría que haber hecho esto, pero dije, ya está, también son pensamientos que vienen y van, también, pero les juro, me sentí como súper sola, porque es como que me trajo nostalgia, chicos, con nostalgia de las veces que yo estuve de novio, y vieron como hay, como esa cosa de, porque además ya estaban haciendo tipo las seis, ya estaba terminando, entonces, terminaba tipo seis, seis y media, entonces, claro, ya estábamos, yo, perdón, ellos no, pero yo estaba como bajando un poco, entonces era como, ya empezaba a pensar, ahora en una hora ya me tengo que pedir el Uber, y me voy sola a casa, como todas las noches, voy a tener que llegar, voy a tener que sacar a Berta, sola, sola, petisuis de frío, voy a estar con mucho frío y muy dura, viste una combinación, ya, bajaba la perra, ya bueno, me hacía todo así, viste, llevándola a la esquina, me ha y vení, vení, que ya no te voy a sacar a dar una vuelta, porque no puedo caminar ni un paso, estoy que no doy más, que estoy que me desplomo acá, ay, no, no, fue tremendo, fue tremendo, y, lo que pasó después, fue igual mucho peor, porque yo igual ahí estaba bien, o sea, porque claro, empecé a pensar y de repente dije, ahí están todos, en un momento, ¿saben lo que me pasó? Todo esto que yo estoy diciendo son flashes que vienen y van, no piensen que yo me colgué con este tema, porque no me cuelgo ni con lo bueno ni con lo malo, todas cosas son pensamientos que vienen y van, pensamientos todos muy erráticos, muy, viste, que soy re feliz y a la vez estoy re solo, y las dos cosas van y vienen y son intercambiales, y en la noche sentiste las dos cosas muchas veces, en un momento, es como que me salgo de la fiesta, espiritualmente, y es como que empiezo a ver todo más desde afuera, y claro, veo a todos abrazados, chapando, perdonándose, santificándose, todo y yo, sola, entonces digo, ah, y por otro lado me ponía contento, porque dije, bueno, pero para estas cosas que me están moviendo internamente, estos sentimientos, me están moviendo también porque yo me estoy abriendo ahora nuevamente a salir y a hacer cosas, y a ir a bailar, y a conocer gente, y también pensaba, no puedo creer que esté con desconocidos, que haya ido a bailar dos veces con desconocidos, y que no haya ningún amigo acá, toda gente acá son todos desconocidos, y estoy reintegrado, y me estoy llevando re bien, y me estoy petición de risa, y me siento como bien con esta gente, o sea, con estas personas, tipo, como viste cuando decís, como por momentos me siento bien, y por otro momento, lo que pensaba era, no sé si me voy a volver a poder enamorar, es tremendo lo que estoy diciendo, ya sé, pero, o sea, y la re bajo, igual lo pensaba para mis adentros, en ningún momento lo compartí con nadie esto, pero dije como, no sé si en algún momento me voy a poder volver a enamorar, volver a sentir esto por alguien, lo que siente este chabón que me está hablando del novio, que me está hablando re bien, dije, no sé si lo voy a poder sentir alguna vez, fue tremendo, no, no, pero les juro, me sentí súper mal, pero no fue mal, fue como una cosa, viste, cuando te das cuenta, como, uy boludo, estoy hecho mierda, esa fue la sensación, estoy hecho pija, o sea, como fue fuerte, como decir, uy, no sé si voy a poder, pero no solamente en el amor, no sé si voy a poder volver a confiar en alguien, como volver a ser como amigo, no sé si voy a poder llegar a ser amigo de alguna de estas personas, no sé, todos pensamientos bla, digamos, porque no es que me lo estoy planteando en serio, si voy a ser amigo, estamos hablando de un contexto en el que yo estaba re en una, estábamos todos en una, pero viste cuando, no sé, o sea, fue fuerte, sentir eso, y no lo sentí, creo que no lo pude poner tan en palabras como lo pude poner esa noche, fue como que de repente, yo me abstraje de todo, lo vi todo desde afuera, y le vi los hilos a todo, dije, lo voy a, lo estoy expresando muy mal ahora, la verdad que lo tenía, es más, hasta me hizo un audio con eso, porque lo quiero charlar en terapia, en terapia esta semana, porque me pareció muy como interesante, bajonero, pero interesante, digo, porque nunca lo había puesto tan en palabras y tan, tan explícito, o sea, viste cuando estás en una, como que te bajan todos los filtros, y las protecciones que uno tiene consigo mismo, digamos, y es como que sos más crudo, para lo bueno y para lo malo, digo, y hay algo que a mí me pasa ahora, desde un tiempo, desde ya saben qué, que es que yo siento que veo los hilos de todo, entonces, conozco a alguien nuevo, que perfila para amigo, y ya le veo, ya veo como va a terminar, no sé si está conmigo por lo que represento, o por quien soy, o por, tipo, por mi persona, si en algún momento me va a usar, si en algún momento me va a traicionar zarpado, si yo voy a recontra confiar en alguien, pensando, no, este pibe es re bueno, no sé qué, y después, tipo, me suelta la mano, o lo que sea, lo mismo en el amor, porque, son dos áreas que me fueron bastante mal, con mis amigos, yo tengo amigos muy buenos, y de toda la vida, que los requiero, y que son incondicionales, o sea, no puedo decir que me fue mal en eso, porque tengo amigos de oro, yo siempre fui muy antisocial, pero siempre fui una persona muy abierta a conocer gente, y siempre fui muy abierto a eso, si pasa algo, si me enamoro, me enamoro, obionísimo, y si no, no, pero digo, pero estoy abierto, y ahora lo que está pasando es distinto, es como si hubiese cerrado una puerta, porque ya veo todos los hilos, como si la suerte ya estuviera echada, y yo ya pudiera saber el futuro, y que sé que si voy a conocer a este chabón, capaz yo me enamoro y todo, pero él tiene segundas intenciones, que no son las intenciones que yo tengo con él, sino que van a ser otras, y ven con amistades nuevas, porque en definitiva, la gente nueva que conoces, son nuevos, no los conoces realmente, por más que vos sientas que, a este lo conozco hace un año, no, ya sí, no, no lo conoces, hace un año no lo conoces a nadie, o sea, lo conoces cuando pasan muchísimos años, y como que dije, uy, qué triste, o sea, qué triste ver todo desde afuera, porque además yo sé que esto que estoy diciendo no es real, porque uno no puede saber las cosas de antemano, o sea, eso que yo digo de ver, de que veo los hilos de todo, es mentira en realidad, o sea, digo, lo veo conforme a lo que yo viví, pero en definitiva, no es real, porque capaz conozco a alguien que no es como yo pienso que va a terminar siendo, y a mí, esta situación me lleva también a una cosa siempre como medio de, de no, ¿para qué voy a empezar a conocer a alguien? y si tal, ya sé que va a terminar mal, entonces, no, no, ¿para qué me voy a intentar hacer amigo de alguien? si total después capaz es un garca, no, entonces cierro puerta, cierro puerta antes de abrirla, y lo que un poco me hizo, me cayó la ficha, fue decir, bueno, pero me estoy animando ahora, como esto de salir, y estar con gente desconocida, por primera vez en mi vida, me estoy abriendo a esto, por más que tenga todos los miedos del mundo, digamos, y todos los recaudos del mundo, y esté como muy con los ojos muy abiertos, a la mínima cosa que pasa, yo ya me doy cuenta de todo, también porque estoy real a defensiva, pero me estoy animando, entonces, como qué bueno, que lo esté haciendo igual, pero por otro lado, fui muy consciente de lo hecho popó que estoy, ¿entendés? de que no puedo llegar a confiar en alguien, o a poder abrirme de vuelta, ¿y cómo se soluciona eso? yo qué sé, no tengo idea, o sea, por eso también lo quiero como, lo quiero hablar en terapia, porque nunca la había visto así tan claro, con esta cosa de, a mí también me pasa, por ejemplo, muchos me preguntan, ¿por qué dejaste hablar de política? ¿tenés miedo? o bla, bla, y no, a mí lo que me pasó con eso, fue por ejemplo, que me di cuenta, que no logré nada, que fue totalmente al pedo, y que es literalmente al pedo hacerlo, porque no cambia nada, porque tengo una mafia encima, que vos no vas a poder con esa mafia, yo no voy a poder con esa mafia, nadie va a poder con esa mafia, porque es una mafia, mucho más grande que nosotros, eso fue lo que me pasó, por lo que, empecé a decir, ¿sabes qué? ¿para qué voy a hablar de esto, si no va a cambiar nada? y en definitiva, el que se va a terminar hundiendo, soy yo, porque yo no puedo contra esa mafia, y así con un montón de cosas, el tema que, es que con mi actitud, mi actitud no es una buena actitud, es una actitud, fea, no, la palabra no es fea, es una actitud, que no conduce a nada, es una actitud, que si la humanidad, tuviera mi actitud, no habrían más adelantos tecnológicos, no habría más descubrimientos, porque todo sería como, ¿y total para qué? ¿y total para qué? ¿y total para qué? si otro pensamiento que tenía es, esto es tremendo, nos vamos todos a morir, en un momento estaba ahí adentro, y decía, todo esto, es todo, como una obra de teatro, como que en algún momento, todo lo que estamos acá, que sentimos que vamos a ser eternos, todos nos vamos a morir, imagínense los pensamientos chicos oscuros, todo esto igual, les juro, yo sé que parece como no, pero son segundos pensamientos que iban y venían, esa actitud que yo tengo, todo lo que estoy diciendo yo combinado, es una muy mala actitud, para tener frente a la vida, no está bueno, tener esa actitud frente a la vida, está mal, no sé si está mal, lo que a uno le pasa, digo, pero no está bueno, no te lleva a nada, porque en definitiva, entonces cuál es la solución, si nada sirve para nada, si total es una mafia, si total te haces, salís con alguien que después te va a engañar, o lo que sea, entonces bueno, quedamos en nuestra casa, viste, no hacemos nada, pero bueno, cómo superás ese, como esa desesperanza, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me está pasando, cómo supero esa desesperanza, siento igual que cada vez, lo estoy pudiendo sacar más, y lo estoy pudiendo exteriorizar más, que yo se les esté contando a ustedes, es un montón, o sea, porque para mí, ay, para mí es mucho, tipo, poder hablarlo tan abiertamente, lo que me pasa, pero, ay Dios, amo esto que iba a ser como, tipo, pum para arriba, y ahora de repente la bajamos mal, pero, fue como que lo pude ver muy claro ahí, entonces también por eso es como que lo quiero hablar mucho, en terapia, porque me parece un re tema, porque es como que yo quiero dar la vuelta de eso, porque también me siento muy joven, para ya estar en esa, ¿viste? No tengo 70 años que digo, ya estoy de vuelta a la vida y no me importa, ¿me importa? O sea, quiero tener amigos nuevos, y enamorarme, o estar abierto, y que pase o no pase, o no sé, que pase lo que te hagas de pasar, pero quiero poder estar abierto a eso, y les juro que ahí, fue como que lo vi muy claro, en fin, ay Dios, y nada, eso, y la verdad que estuvo como muy bien, todo, la joda, o sea, a pesar de todo, esto que estoy diciendo, yo sé que parece un bajón, pero para mí no es un bajón, porque para mí son como, poder exteriorizar cosas, que capaz, las tenía más, no guardadas, yo soy, yo siento que soy un chabón muy honesto conmigo mismo, como que trato de que lo que siento, por más que sea muy duro, o algo que no me gustaría sentir, trato de poder decirlo, porque en definitiva, lo estoy sintiendo, entonces, aunque me haga el boludo, no lo diga, o finja, o lo que sea, bueno, si lo siento, lo siento, pero siento que es la primera vez que lo vi tan claro, y donde pasó, en una fiesta llamada, la duro, o sea, pero sí, pasó ahí, vas a volver a amar, porque nada es para siempre, ahí te amo, gracias, pero bueno, nada, eso fue lo que me pasó, después, uno del grupo, cayó desmayado, porque fue, pasó de todo chicos esa noche, pero pasó de todo, cayó medio desmayado, en un momento dice, como, acompañése al baño, no sé, yo digo, bueno, dale, vamos, pero pensé que era una cosa de un segundo, de repente, y acostado, tipo, que dijimos, bueno, estaba durmiendo una siesta, no sé, se habrá pasado, viste, tomó mucho, yo qué sé, vieron cuando pasa, pasa que yo siento que somos todos grandes, no sabes cuándo hay que tomar, porque como, dale, tomamos, tomamos mucho, o sea, yo ya sé cuánta bebida tomar, digamos, nunca me pasó, nunca me pasó, además de, yo qué sé, y nada, tipo, y quedó ahí, tieso, yo por momentos me acercaba, tipo, le acariciaba la cara, como, a ver si está, si respira, pero también era un contexto en el que no podés saber si respira, yo que bueno, ojalá que respire, justo cayó otro amigo, y creo que le tomó el pulso, y dijo, no, tiene pulso, ah, bueno, nos quedamos tranquilos, y tipo, y seguíamos así bailando, hasta que, bueno, se hizo la hora, y nada, chicos, y yo me fui, sola, sola, sola a mi casa, justo antes de que termine, pido Uber, entonces, claro, ya cae, y yo ahí, bueno, bueno, chicos, me voy, yo soy así muy como que me voy de un saque, viste, como, no me gusta hacer como, bueno, en 10 minutos me voy, porque tampoco me gusta que me insista mucho para que me quede, entonces yo como que, bueno, me voy, me voy, tenía el auto esperándome la puerta, así que genial, me subo al auto, y listo, llegué a mi casa, tipo, siete y pico, perdón, tipo siete de la mañana, siete y media, por ahí, saco a Vertis, vuelvo, me voy a bañar, me voy a dormir, pensando, tengo una sensación rara de la noche, como que la pasé muy bien, me gustó ver todo lo que vi, pero no diría que la pasé, genial, la pasé genial en club, en esta fiesta, estuvo bueno por todo lo que experimenté, y por todo lo que vi, y bueno, también por lo que sentí, digamos, como que, no me arrepiento de haber ido, o sea, estuvo bueno, pero, me di cuenta, dije, no sé si está bueno salir tan seguido, como que está bueno también, siento, porque yo ya venía muy cansado del club, yo en club me la di en la pera, entonces, me la di en la pera por dos, y de hecho, me la di mucho más en la pera, en la duro, que en club, entonces, imagínense, cuando me desperté, tenía una sensación de aná, viste cuando comes algo, que te queda la sensación como por días, obviamente, yo ya me había lavado los dientes, había tomado, había tomado agua, me refiero, como había no hecho cosas, como para que se me haya, y se sentía como todavía, como sabor a nafta, era nafta, y dije, esto nunca más, no sé ni, después le pregunté bien qué era, tipo, dije, nunca más esto, ya sé qué es, no, no, abajo cuando me dijeron lo que era, era como, no, 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 opama, opama esto, y bueno, y ayer salí de vuelta, sí, 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 no, 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 no iba a salir, yo les juro que no iba a salir, porque además venía Agostín, íbamos a hacer el consult, íbamos a hacer stream, todo, entonces dije no, pero, nada, Agost canceló, yo estaba muy peticuís ayer, eh, muy peticuís, muy peticuís, pero, a la tarde, vieron a empezar a hablar con un amigo, vieron cuando te empiezan a cebar, que te dicen, che, hay una joda de la noche, que va a estar buenísima, no sé qué, dale, va, y empezás a decir, bueno, 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 le digo, pasa un ratito, pasa un ratito para ver, entonces vinieron, hicieron la previa acá en casa, yo como todo el momento, no, 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 y bueno, al final fui, chicos, no, pero fui un toque igual, fui literal, fui un toque, fui un toque, fui un ratito nada más, me quedamos hasta las 5 de la mañana, y me volví, y acá estoy, y acá estoy, entera, para ustedes, igual ayer no tomé nada, dije, quiero experimentar también lo que, lo que dijo Musso, bueno, alguito sí, obvio, quiero experimentar alguna vez, yo si salgo, todos los días no me lo puedo dar en la pera, todos los días, porque literal, no te podés recuperar, y después te agarran como bajones fuertes, ayer tuve un día medio pesuti, después me recuperé más a la tarde, pero cuando me desperté, me puse a llorar, o sea, no tan así, tipo, empecé a pensar en todo esto que les estaba contando ahora, que recién lo había puesto en palabras, ayer, ayer no, pero qué día fue ayer, estoy como muy disolentado con los días, domingo, no, el sábado, pero estoy hablando del sábado, la jugada esta fue el viernes, el sábado me desperté, cuando empecé a pensar, en todo momento me pongo a llorar, y digo, esto es porque estoy saliendo muy seguido, ya después, yo sí que si salgo una vez por semana, estoy bien, al otro día, como onda, estoy cansado todo, pero anímicamente estoy bien me refiero, estoy como, qué bien que la pasé, no sé qué, pero si salgo más de una vez, sobre todo a veces seguidas, ¿vieron? Bueno, bellos míos, ha llegado el momento de decir, opama, opama para ustedes, opama para mí, opama para todos y todas, quiero que sepan que los amo mucho, y que nos vemos mañana, si, el barba, quiere, mua, chao, bella mía, si cuando terminas este video, te quedaste con ganas de más, porque estás, re manija, podés ir a mi canal, Martín Siri, donde subo videos que son más cortos, que son como un bonus truck, por si quieres acompañar el té, con las masitas, mirando un video, podés encontrar el link, en mi descripción,